Badabun, el popular canal de Youtube, están envuelto en polémica luego de que 5 integrantes del equipo, Alex Flores, Kim Chantal, Kevin Achutegui, Ken Buenrostro y Daniel Alfaro denunciaron en el canal del Youtuber Juan de Dios Pantoja, que la empresa le quitó sus cuentas de redes sociales. En nuevos canales de Youtube, cada una de estas figuras reveló que la empresa los controla y violenta. Ken Buenrostro dijo en su nuevo canal que el miedo que sentía era porque sabía lo que la empresa es capaz de hacer, estoy muy nerviosa, yo no tengo acceso a mis redes, no sé si van a seguir subiendo cosas con mi nombre. Ya no puedo con esa vida, con tanta manipulación. Yo sé que van a tratar de manchar mi nombre y a decir que es mentira, pero no culpo a esas personas. Por su parte, Daniel Alfaro dijo que antes de entrar a la empresa firmó un contrato exigente con el que ellos tenían el control de su imagen y contraseñas. Han pasado cosas muy duras durante estas últimas semanas. Lamentablemente pasó algo que yo me temía mucho. No tengo contraseña de mis redes. No sé si sepan pero cuando entramos a esta empresa firmamos un contrato muy duro, absolutamente tenían todo de nosotros. En la narración de Daniela, Badabun es una empresa, abusiva, a la que le aprendió mucho. Si vamos a iniciar desde cero, vamos a estar bien y vamos a salir de esta. Finalizó. Otra popular youtuber, Kim Chantal, aparte de la denuncia, también aseguró que Badabun intentaría cambiar la versión de los hechos para manchar su imagen. Lo más probable es que a estas alturas ya no tenga ninguna de mis redes sociales, me quitaron el poder sobre ellas. Estoy cansada, estoy muerta del miedo. No sé lo que vaya a pasar. Estoy segura que van a tratar de dañar mi imagen, van a hablar mal de mis amigos. Recalcó. El youtuber Alex Flores anunció que Badabun intentará censurarlos y que tienen argumentos para decir que se vive acoso sexual, laboral, homofobia, discriminación y explotación laboral. El fotógrafo Kevin Achutegui dijo que empezará de nuevo y manifestó en su vídeo su tristeza por engañarse por mucho tiempo. Sé que mucha gente nos va a apoyar porque no estamos solos. No me queda más que agradecerles. Los amo, agregó.